Ciclistas, triatletas, deportistas en general, tenemos una causa común, una triste e indesea realidad que nos une. Una realidad que ha hecho que haya niños y niñas que perdieron a un familiar. Una realidad por la que padres y madres lloran la muerte de sus hijos. Una realidad que nos priva hoy de pedalear con aquel compañero, aquel amigo que tanto nos hacía reír y nos alegraba en las salidas. Una realidad que hemos vivido en tantas ocasiones que es difícil ya contarlas todas. Y eso es muy triste. Una realidad que duele. En carretera, el más débil es paradójicamente el más desprotegido. No estamos hoy aquí para buscar culpables ni para señalar con el dedo. Queremos denunciar e invitar a la reflexión colectiva. Queremos buscar soluciones y concienciar a la gente. Por ello rogamos a las autoridades competentes una mayor protección y un trato justo. Y rogamos nuestro espacio en las carreteras para poder practicar deporte, divertirnos o desplazarnos con mayor seguridad. Unas leyes que protejan nuestras vidas y no nos dejen al amparo de la buena voluntad de los conductores. Un mayor esfuerzo en la educación y reeducación vial del colectivo de conductores. Sin ello, estamos perdidos. Queremos denunciar e invitar a la reflexión colectiva. Queremos remover conciencias y aportar soluciones. Pels nostres conciutadans, us demanem ajuda. Només volem disfrutar de la nostra bicicleta en una carretera justa. També us demanem paciència. No som màquines, tenim les nostres limitacions. I volem arribar a Sants i Estalvis a casa. Respetanos, danos metro y medio de vida. Pedimos respeto al ciclista. A nuestros compañeros ciclistas, prediquemos con el ejemplo. Seamos responsables y típicos. Conozcamos cuáles son nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones. Pedimos respeto al ciclista. El serendulario hoy es respetua. Pedimos respeto al ciclista. Pedimos respeto al ciclista. Us demanem respeto al ciclista. Pedimos respeto al ciclista. Respeto al ciclista. Pedimos respeto al ciclista. Respeto al ciclista. Pedimos respeto al ciclista. Us demanem respeto al ciclista. Pedimos respeto al ciclista. Pedimos respeto al ciclista. ¡Gracias!